La armonía entre tres hermanas termina cuando llega un hombre. Veamos por qué. ¡Que pasen los litigantes! Estas son las demandantes, Gladys y Josefina Rosario, quienes le exigen a su hermana que saque a su novio de la casa porque él es un vividor. Esta es la demandada, Ana Rosario, quien aduce que si sus hermanas quieren sacar a su novio de la casa, ella también se irá. Después de la pausa. ¿A quién se le pide él? ¿A usted o a la novia? Él no dice a cualquier persona. ¡Pero es que es mi marido! ¡Pero si es tu marido! ¡No! 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 Saludos y bienvenidos a Sala de Pareja. ¿Cómo están? Bien. Regular. Regular. Ok. Gladys y Josefina, ustedes son las demandantes. Explíquenme cuál es el problema que tienen y qué exigen para resolver ese problema. Bueno, el problema es que nosotros somos hermanas las tres. ¿Ustedes tres son hermanas? Sí, somos hermanas. Entonces, nosotros vinimos aquí y le prometimos a mi mamá y mi mamá está en Puerto Rico y que íbamos a estar unidas las tres. Bien. Entonces, ella es nuestra hermana menor y nosotras tenemos que cuidarla. ¿Qué edad tiene ella? 18 años. Ok. Pero que se ha empatado con este descarado. Yo descarado. ¿Me entiendes? Tranquilo. ¿Me entiendes? Se ha empatado con este y no ha roto la relación que tenemos, ¿me entiendes? Porque tenía una bonita relación. Sí. Entonces, nosotros trabajamos. Hasta que ustedes comenzaron a meterse en mi vida. Nosotras trabajamos, pagamos renta, pagamos la luz, teléfono, los billes, la comida. Y él quiere vivir. Y él quiere vivir de gratis. Yo dejé mi cuarto para dárselo a ellos, ¿entiendes? Sí, pero... Para ver cómo él se comporta, pero no. Él llega borracho a la casa. Eso es negativo. Él no llega borracho. Yo trabajo. Eso es mentira. Eso es mentira. ¿Quién cree que tiene un arenda? Tú sabes que eso es verdad. No, no. No, en ningún momento. A ver, un momento, un momento. Antes de que él llegara a la situación, ustedes tres vivían las tres solitas. Vivíamos lo más bien. Las tres trabajaban. Las tres se compartían gastos de la casa. Todo, todo. Y todo iba en armonía, en paz, en tranquilidad y maravilloso. Entonces, él se come la comida que nosotras compramos. Llega la hora que le da la gana porque se la pasa bebiendo. Eso es mentira. Él no trabaja. Él no trabaja. Él no trabaja. Él sí trabaja. Yo soy ayudante de construcción. Él sí trabaja. Él sí trabaja. Ok, un momento. Él sí trabaja. Un momento. Ahora, ¿cuándo hay que apagar la luz? ¿No es entre cuatro que la apagan? No, porque es que él no pone nada. Él sí pone. Él sí pone. Él sí pone. Él sí pone. Mi cárter médico. Porque si yo trabaja. Ok, un momento. ¿No podemos hablar todos a la vez? Ya yo entiendo. Ustedes vienen a demandar para que él desaloje la casa. Sí. Exactamente. Pero ustedes tienen miedo que si él se va, la hermanita también se va a ir. Claro que me voy a ir con él. Sí me voy a ir con él. Sí me voy a ir con él. ¿Por qué no va a haber cantinero? Me voy a ir con él. ¿Y se va a beber? Ese es el lío aquí. Ajá. ¿Se va a beber? Entonces, por... Me voy a... Eso es verdad. Él no se va a beber. Porque es un sábado, un domingo. Yo soy la mayor. Yo no voy a permitir que ella se vaya. Yo sí me voy a ir. Es que yo me voy a ir. Pero, Josefina, mira cuál es tu problema. Diga quién diga lo que diga que no me voy a ir. Tu problema es que tu hermana es mayor de edad. ¿Por qué? Y yo entiendo que tú pienses... Pero si se puede hacer un hombre que valiera la pena. Ese es el hombre que a mí me gusta. Ese es el hombre que a mí me gusta. Sí, porque está el mantenido. Aunque sea lo que sea. Hágame silencio un momento. Ana, ¿ya tú escuchaste lo que tus hermanas dijeron? Doctora, como quieras... ¿Estás en desacuerdo y por qué? Ese es el hombre que a mí me gusta. Ese es el hombre que me paga mis gastos médicos. Él también aporta. Él a mí me da. El que no aporta en la casa no quiere decir que él a mí no me dé nada. Con permiso. Si tú me des supuestamente... Ese es el hombre que yo quiero. Y si él se va de la casa, yo me voy a ir con él. ¿Dónde trabajas? Yo, ayudante de construcción y con eso me dejaron el cuarto. Ella me dejó el cuarto para estar con ella. No lo voy a dejar. Yo a él no lo voy a dejar. Mira mi pregunta. ¿Cuánto ganas a la semana? ¿Eh? 250 pesos y ahí se me van. Pero tú ganas 250 a la semana, ¿correcto? Sí. Muy bien. ¿Cuánto de esos 250 a la semana tú aportas a los gastos de la casa? Nada. Yo apuesto la mitad. Es que aportó. No aporta. Si tengo que aportar los 200, se los doy. Me quedo con 50 pesos, ok. Y además, si él no llega a aportar, ¿por qué a mí me pagan los mismos cosas? A mí no me hacen falta porque se los doy a ella. En el apartamento... Mis gastos médicos que me los pagan 150. Nosotros tenemos que pagar la luz y el té y darle la comida. Bien. Y él quiere vivir como de que... Delipio bonito, delipio bonito. No, límpiame aquí. No, dame comida. Límpiame aquí. Bueno, pero un momento. Escuchen esto, chicas. Una cosa es que él les pida y otra cosa es que ustedes le den. No, es que no... Ah, bueno, porque él les puede decir, dame comida y tú decís, párate y búscala tú. No, yo... O sírveme esto y decís, párate que esto no es un restaurante. Sí, eso me invito. ¿A quién se le pide él? ¿A ustedes o a la novia? A ella, él no dice a cualquier... Pero es que es mi marido. Pero si es tu marido. Pero si es tu marido, que tiene piernas, que tiene brazos, que pueda pararse y limpiarlo, es solo. No, 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 pero es que ustedes no le pueden decir a Ana. Yo tengo que cocinar paella. No, yo no voy a decir a Ana esto. Porque Ana en este momento está bajo esa magia que se llama el enamoramiento. Ok, pero... Y cuando uno está enamorado, y yo no conozco a este muchacho, yo no puedo realmente juzgarlo por un minutito. Que esté de aquí hasta ahora él se ha comportado muy bien. Escuchen, chicas, escuchen que estoy hablando de una cosa seria. No, él no hay ningún descarado. Ningún descarado que es en la casa. No, él no hay ningún descarado. Yo no soy tú que aquí te mantiene la pelota. Él no hay ningún descarado. Él no hay ningún descarado. Yo lo que voy a hacer es que me voy de su casa, para que no estén hablando. Yo me voy contigo. Ok. Yo me voy contigo. Ya van dos veces que las recogemos a ellas. Yo me las voy a llevar, si les gusta o no les gusta. ¿Cómo? Ok, un momento. Vamos a ver esta parte. Espérense un momento, por favor. Déjame hacer un pequeño receso y cuando ustedes, cuando regresemos, quiero que me cuenten esa parte. Porque esa parte quizás haga que Ana vea algo que no está viendo en este momento. Vamos al receso y cuando regresemos, hablamos sobre eso. Un segundo. Después de la pausa. Y te van a querer sin condición. Piénsalo bien, Ana, que la vida es así. No, yo no tengo nada que pensar, doctor. Usted me dice, pero yo no tengo nada que pensar. Gladys y Josefina demandan a su hermana Ana porque dicen que Marcelino no aporta lo suficiente a la casa. Ha traído la discordia entre la familia. Abusa de la confianza de ellas. Les pide como si fueran ellas sus sirvientas. Eso no es verdad. Y no ayuda con la situación económica del hogar. Yo no tengo que gustar mi comida, la busco yo. Yo no tengo que me traigan la comida, ¿no? Si para eso tengo a mi mujer también o si no voy yo. Así me gusta, Marcelino. Así me gusta. O si no voy yo. Así me gusta, Marcelino. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Un momento. Claro, pero tú lo estás diciendo. Sí, siempre. Silencio. Antes del receso, ustedes me estaban contando que en dos ocasiones habían tenido que... Recogerla a ella porque él la ha votado de un apartamento. Cuénteme eso. Un día nosotros estábamos discutiendo porque yo le dije a ella que no lo quería ir porque él quiere estar mantenido. Ok. Pues él dijo, no, me la voy a llevar yo. Bueno, buscar un apartamento. Sí. Se la mudó. Ella viene llorando de mí, diciéndome que el marido, el novio, el marido, la votó de la casa. Yo no le he votado. En ningún momento. Eso son peleas que hemos tenido. Ok, un momento. Aguanta ahí un momentito, Blada. Espérate, Josefina. Hasta muy... Josefina, güey. Hasta momento. Espera. Un poquito. Ana. Va a durar mucho tiempo. Ana. ¿Pasó eso? Sí pasó, doctora. Sí pasó. ¿Por qué pasó? Porque él y yo tuvimos una discusión y yo decidí separarme de él. Pero decidí volver con él. Él vino a vivir a la casa, ok. Pero si da la ocasión de que él me tiene que mudar, él me muda. Y yo me voy con él. ¿Tú estás dispuesta? Ok, un momento. Pero fíjate, esto pasó más de una vez, ¿no? Sí, pero ella a mí no me va a mantener. La voy a mantener yo a ella. Sí. Ahora, fíjate cuál es el problema. ¿Tú crees que es la responsabilidad de tus hermanas cada vez que tú tienes una pelea con Marcelino? ¿Ellas? No. ¿No se tienen que meter? No. No. No es responsabilidad de ella. Pero tú vas a donde ella, porque ella tiene problemas con él. No, apenas acabo de cumplir los 18 años. Cuando yo era todavía menor de edad, estaban ellas ahí, 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 detrás de mí, detrás de mí. Entonces, ahora tengo 18 años y yo quiero hacer mi vida. Ok. Pero, vuelve y te repito, mi pregunta fue esta. Eso no importa. Es justo para ellas. Está contigo, no contigo. Marcelino, por favor. No importa. No. Es mi hermana, te salgo, ven. No, no importa. Yo como quiera me voy a ir con él. Ok, y es justo que cada vez que te pelees con él, vengas a casa de tu hermana. No, no es justo. ¿Y qué vas a hacer? Nada. Trabajar y buscarme yo un apartamento si es necesario. Deja que yo le voy a ir a la hija, porque entonces tenga el c*** atorado. Ok. A mí se lo va a sacar. Bueno, no, ya, ya dijo que ella misma se va a resolver eso que tú dijiste que te ha atravesado. Lo que tú dijiste. Ok. Claro, claro. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Ustedes cuándo se mudan? Un mes o menos. No, no, dime. Un mes o menos. Menos de un mes para mudarse. Un mes o menos. Menos no vamos a mudar. Un mes o menos. Chicas, escuchen lo que voy a decir. Esto se va a resolver de esta manera. Ellos en un mes o menos, y ustedes van a tener esa paciencia por el amor que le tienen a su hermana, van a tener la paciencia de aguantar este infierno menos de un mes, un mes o menos tiempo. Ahora, fíjese, porque aquí viene el problema. El problema es que las dos peleas que ellos tuvieron no van a ser las últimas dos. Claro que no. Va a haber otras peleas. ¿En qué matrimonio? Un momento. Y ahí es donde viene el detalle de la vida. Ahí es donde uno hace la diferencia. Ahí es donde uno dice, mi hermana es mi hermana y siempre la voy a querer, pase lo que pase. Porque si Dios la escogió para ser mi familia, yo no soy quien para negarlo. Lo voy a ir con él. Ana, Ana, Ana. Espérate, Ana. Se van a estar encorriendo este mío. Ave María, sí, sí. Si el de abajo te te quedas bajo un puente. Pues debajo de un puente me quedo. ¿De qué me quedo? ¿Debajo de un puente me quedo? ¿Aquí está? ¿Debajo de un puente me quedo? No, debajo de un puente me quedo. No, debajo de un puente me quedo. No, debajo de un puente me quedo. pelea de ella, ella decide reconciliarse con Marcelino, les prohíbo a ustedes dos que acepten a Marcelino dentro de la casa de ustedes. Porque aquí tiene que haber algo y nada. Se olvidan de mí, igual como yo me voy a olvidar de ustedes. Últimas palabras. Hombre, van a venir y ir mucho en tu vida. No, pero este es el que yo quiero y este es el que yo me voy a quedar. En este momento. Es que me va a mantener en este momento. Me va a mantener. Me va a mantener. Me va a mantener. Tu familia siempre va a ser tu familia y te van a querer sin condición. Piénsalo bien, Ana. No, yo no tengo nada que pensar. Ustedes ya saben lo que hay que hacer. Pero yo no tengo nada que pensar. No tengo nada que pensar. No tengo nada para que se muden. He dicho, caso cerrado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!